En Nación 321 nos dimos a la tarea de revisar en qué andaban los cuatro aspirantes presidenciales cuando tenían la edad que ahora tiene la generación millennial, es decir, entre los 18 y los 36 años. Andrés Manuel López Obrador. Con 64 años es el candidato de mayor edad en esta contienda. De los 18 a los 36 años, el tabasqueño terminó la licenciatura en Ciencias Políticas. Escribió tres libros. Fue el encargado en Tabasco del Instituto Nacional Indigenista, presidente del PRI en Tabasco, candidato a la gubernatura de ese estado, se casó y tuvo a sus dos primeros hijos. Ricardo Anaya, el más joven de los candidatos, de 39 años de edad. Entre los 18 y los 36 años, Ricardo Anaya se casó y tuvo tres hijos. Realizó estudios universitarios y de posgrado. Fue candidato a diputado local y después diputado local y federal. Dirigió el PAN a nivel estatal y nacional. José Antonio Meade. Muy bien. Muy bien. Pepe Meade tiene actualmente 49 años de edad. Entre los 18 y los 36 años, estudió dos licenciaturas y obtuvo el grado de doctor. Desempeñó cargos públicos en distintas dependencias. En su vida personal, se casó y tuvo el primero de sus hijos. Jaime Rodríguez, el bronco. Miren mi sombrero, eh. Está fregón. El candidato a neoleonés tiene 60 años de edad. Entre los 18 y los 36 años, terminó una licenciatura. Formó parte de un movimiento estudiantil que protestó el aumento del costo al transporte público. Se desempeñó como funcionario y fue líder de la Confederación Nacional Campesina. Además, fue diputado federal por el PRI. Yo soy más PRIista que muchos. Partido que terminaría por abandonar en 2014. ¡Suscríbete al canal!